hola qué tal un gran saludo y me respeto para todos mientras abro un nuevo libro excel les quiero comentar que a partir de hoy para los próximos días vamos a trabajar con una pequeña serie sobre un método llamado find cual nos servirá para buscar información en una base de datos de nuestro libro excel no solamente buscaremos información sino también editaremos y eliminaremos información aprovechando las bondades que nos ofrece este método llamado find listón por acá lo estoy escribiendo en mayúscula método find listo o bien para tener una idea de lo que queremos hacer nosotros por lo general cuando queremos hacer búsqueda de información empleamos una función llamada buscar b cierto vamos a ampliar un ejemplo colocando por acá código y detalle listón a 1 por acá que sea a b1 por acá que sea puro b y c1 por acá que sea puro c esto sería nuestra base de datos y justo por acá vamos a colocar criterio y detalle vamos a colocar color de fondo a nuestra celda e 11 en amarillo para que sea aquí donde coloquemos el criterio valga la redundancia para buscar información en nuestra matriz o bien en nuestra tabla si el valor que se está colocando aquí coincide con la matriz entonces que muestra el valor adyacente que se encuentra según el valor buscado listo Por lo tanto, vamos a emplear nuestra función justo aquí en esta celda, F11. Colocamos igual, buscar B, seleccionamos nuestra función buscar B. Fíjense que esta función nos pide lo siguiente. Los siguientes argumentos, valor buscado, que sería nuestro criterio. A continuación, separamos con puticoma, matriz o bien de la tabla, que sería esta matriz. Y luego nos pide el indicador de columna. Como tiene dos columnas y queremos que muestre solamente la información de detalle, que sea entonces la columna número 2 de nuestra matriz. Para ello colocamos el indicador de columna. Este último argumento que dice rango es opcional, el cual está encerrado entre cochetes. Por esa razón lo identificamos como un argumento opcional. Pero, como no es requerido para nuestro ejemplo, lo vamos a descartar. Muy bien, valor buscado, celda E11, punticoma, matriz de la tabla, que sea esta matriz. Seleccionamos la tabla. Y a continuación, con punticoma, separando para el siguiente argumento, indicamos el número de la columna, que sería el número 2. Y cerramos, y listo. Muestra un error, exactamente. Pero, si yo coloco A1, aparece la coincidencia. ¿Verdad? Que sería el detalle del valor que está ubicado justo al lado de nuestro valor buscado de nuestra matriz. Si coloco A2, debería cambiar. Ah, no, A2 no existe. Perfecto. B1. Y si cambió a B, porque coincide con el valor buscado en nuestra matriz. Muy bien. Esa misma lógica la vamos a emplear en nuestro Visual Basic en Excel, empleando nuestro método Find. Hay una forma también de buscar. Aquí la tenemos, estando en la pestaña Inicio, Buscar y Seleccionar. Y aquí encontraremos Buscar y Reemplazar también, el cual también sirve para buscar primeramente. El valor buscado se reemplaza con el nuevo valor. Pero, la lógica empleada para esto sería simplemente Buscar, mostrar los datos adyacentes y luego modificarlos. Que es lo que vamos a emplear con nuestro método Find. Vamos a eliminar. Y a continuación, vamos a crear una nueva hoja que se llame Base, la cual tendrá Código, Detalle y, ¿por qué no? Costo. Son tres valores nada más. A, uno. No sé. Mesa. De metal. Costo. 157 con 57. B1, que sea zapatos. 15 con 16. Y C1, que sea, no sé. Código, C4, que sea 23 con 15. Este será, por el momento, nuestra base de datos. Posterior, vamos a incluir más información para tener más datos que nos sirvan para nuestro ejemplo. ¿Listo? Ampliamos el tamaño de la fuente. Ampliamos el ancho de columnas. Y listo. ¿Ok? Esta sería nuestra base de datos. Y en la hoja principal, llamada hoja 1, Coloquemos formulario. Y vamos a diseñar un formulario. Que sea, código, detalle, costo. Será poca información para no estar colocando tanta información que pueda ser un poco difícil de asimilar. Para los ejemplos, es mejor poca información. ¿Ok? Y vamos a ampliar el tamaño de la fuente. Y este también. Listo. Por acá, margen, formulario. Formulario. Listo. Como vamos a buscar información, colocaremos esta celda. De color amarillo. ¿Verdad? El resto se mantendrá para que muestre la información. Y para que se note mejor, quizás disposición de vista. Creo que es vista, ¿no? Déjeme. Disposición. Fórmulas. Fórmulas. Datos. Revisar. No por acá. Inicio. Insertar. Disposición de la hoja. Ajá. Línea de división. Quitamos ver. Para que solamente tengamos solamente el formulario con sus bordes. De modo que sepamos que aquí vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a emplear, repito, un método para buscar información. El cual, por cierto, lo haremos justo en esta hoja llamada formulario. Seleccionamos la pestaña de la hoja. Ver código. Accedemos a la hoja. Fíjense que aquí tenemos hoja 1 seleccionada. ¿Verdad? Y de hecho tenemos aquí las propiedades que corresponden a la hoja 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué haremos? Vamos a replegar el objeto Worksheet para trabajar con un evento llamado Chance. Este no. Estando dentro de este evento vamos a buscar uno que se llame Chance. Quitamos este, Selection Chance. No lo requerimos. Y justo acá vamos a emplear una condición. Esta condición será que si se detecta un cambio en esta celda D8, entonces que realice una acción. Regresamos y colocamos if target.address especificando la dirección, la ruta donde se encuentra, que sería la celda. Y vamos a colocar el símbolo porcentual. Y la celda, para recordar, es la D8. Ok. Colocamos D, símbolo porcentual, 8. Este es para fijar una celda, como bien lo utilizamos en Excel. Como funciona es cuando queremos fijar una fórmula para que cuando se arrastre no se mueva de esta celda. Bien, ahora vamos a probar con un mensaje que muestre hola mundo. Pues bien, vamos a mostrar eco, eco de solutions. Para los que no conocen, ese es el nombre de mi canal. Regresamos a nuestra hoja Excel y colocamos cualquier cosa. G, Enter. Y fíjense que aparece el mensaje. Eco de solutions. Perfecto. Bueno, si quitamos esto, también mostrará el mensaje. Ya con esto estamos comprobando que funciona. Ahora, simplemente quitamos esto. Por el momento lo dejamos así para que no se ejecute. Y justo después creamos un nuevo método, un nuevo procedimiento, una su rutina, el cual se llamará Buscar. Buscar, aunque no, dejaremos tal cual. Buscar. Declaramos la siguiente variable. Variable de DIN Rango de tipo RAN, que será de tipo objeto. Y otra variable que se llame Criterio. AsString, que será el texto, el cual servirá como criterio para la búsqueda. Como vamos a emplear una variable de tipo objeto, esta servirá para que utilicemos las propiedades y métodos de una hoja en específico. Para que esto sea posible, tenemos que emplear el método set, el cual servirá para asignar una variable de tipo objeto. En este caso, como objeto RAN. Set Rango será igual y especificamos el índice de la hoja. Hoja 2, que sería la hoja donde tenemos la base de datos. ¿Listo? Punto RAN, porque tenemos que indicar el rango. Vamos a dejarlo que sea toda la columna, porque el valor buscado se encuentra en la columna A de nuestra hoja llamada base, donde tenemos los códigos. Aquí es donde vamos a emplear el método find. A continuación, vamos a, ya una vez que hemos definido el índice de la hoja, el rango, que será la columna A, emplearemos el método find. Find, ¿verdad? Y a continuación, apertura de paréntesis, y este será el argumento que indica el valor que se quiere buscar. Es decir, vamos a colocar Watt, que será igual. Pero, fíjense que yo pudiese colocarlo directamente, diciéndole así, hoja 1.RAN, apertura y cierre, y entre doble comilla, por acá, le digo que es D8. Coloco D8, tranquilamente, punto valor. Lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente. Pero, para evitar tanta escritura, he empleado la variable de criterio, la cual servirá para cambiarse en memoria, ese valor que se encuentra ubicado en la hoja 1, específicamente en la celda D8. ¿Listo? Por lo tanto, copiamos esto, ¿verdad? Ahora, vamos a dejarlo así por los momentos, y digo, criterio, que es igual al valor que se encuentra en la celda D8 de la hoja 1. Y a continuación, colocamos igual, criterio. Perfecto. Ya con esto está funcionando. Ahora, simplemente vamos a enviar los argumentos opcionales que nos pide este método find. Bien, el primero, look in. Este es un argumento que indica dónde se busca el valor. Para este caso, se busca el valor de los datos de la celda. No fórmulas ni comentarios. Si queremos, por lo menos, buscar una fórmula, bueno, colocamos el tipo de valor buscado. Ejemplo, yo quiero buscar solamente valor en la celda. Por lo tanto, coloco look in, dos puntos igual, y a continuación, queremos indicar el tipo de valor buscado. XL Values. Si coloco XL Values, vamos a encerrarlo por acá, significa que vamos a buscar el contenido, el valor de la celda. ¿Listo? Pero puedo también indicarle que sea entonces fórmula. XL Fórmulas. También servirá. Pero en este caso, queremos emplear XL Values. XL Values. Perfecto. Ya hemos especificado el primer argumento opcional para este método find. A continuación, vamos a indicarle que el valor buscado no será una parte, sino más bien el valor completo. Para ello, vamos a emplear el argumento llamado look add. Coloco dos puntos igual. Es un argumento que indica que se busca el valor. En este caso, el valor exacto. No una parte del valor. Ejemplo, yo quiero, por ejemplo, para dar una idea, buscar echo depth. ¿Listo? Si yo quiero buscar el valor exacto, simplemente empleo XL Wall. A ver si lo tengo yo. A ver, XL Wall. Tal cual. Con esto, estoy haciendo búsqueda del valor exacto del contenido de ese valor. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero emplear. A ver si lo puedo emplear por acá. Puse donde no era. Si yo quiero buscar una parte de ese valor. Entonces, yo coloco echo depth. ¿Verdad? Como valor a buscar. Y yo quiero buscar parte de ese valor. Empeo entonces. Por acá lo vamos a colocar. XL Part. Con eso, estamos empleando el argumento que se verá para buscar una parte del contenido del valor buscado. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso ya queremos trabajar con el valor exacto que se encuentra en nuestra base de datos. Específicamente la columna A que corresponde a los códigos de nuestra base de datos. Colocamos entonces XL Wall. Wall. Colocamos. Listo. Ya con esto, estamos ya empleando los argumentos necesarios para nuestro método find. ¿Listo? Repito. Tenemos la variable de tipo run. Este tipo objeto. La variable de tipo string. La cual servirá para la aclamación de memoria. El valor o el criterio de nuestra búsqueda. Estamos empleando el método set. El cual servirá para que asignen una variable de tipo objeto. Para este caso, el tipo run. A continuación, vamos a emplear el método find. ¿Verdad? Que servirá para que especifiquemos según los argumentos que nos pide. El criterio. El tipo de valor buscado. Y si el valor es exacto que queremos buscar en nuestra base de datos. ¿Listo? En ese caso, como ya tenemos ya la estructura de nuestro método find para buscar información. Vamos a validar si el resultado es nulo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a colocar if rango. If no rango is nothing. Entonces, si el valor que me devuelve no es vacío o no es nada. Entonces, muéstrame la información. Dime, no sé qué dice rango punto. Y queremos desplazarnos al lado derecho del valor buscado. Al cual se encuentra en la variable de tipo objeto. Quiere decir entonces que yo puedo desplazarme hacia la derecha. Si en dado caso lo quiero hacer, puedo emplear punto offset. Que este sirve para que yo me pueda desplazar hacia la izquierda. Si yo quiero desplazarme a la izquierda, coloco simplemente cero. Que va a ser el valor de la celda donde esté ubicado. Coloco coma para indicar el número de la columna. Quiero que se mueva hacia la derecha. Coloco uno. ¿Verdad? Punto value. Que me muestre en pantalla ese valor que se está buscando. ¿Verdad? Vamos a colocarlo una vez más. De modo que ya se pueda detectar los cambios. Y simplemente vamos a colocar el nombre de nuestro procedimiento. ¿Listo? Esperando que funcione. Vamos a colocar justo por acá. En nuestra celda de 8 a 1. Enter. Y me muestra mesa de metal. Wow. Ya con esto a la primera funcionó. Veamos si esto es correcto. Vamos a confirmar. Sí. Mesa de metal se encuentra justo al lado de nuestra celda. Para refrescar el tema de este que hemos empleado. Ya tenemos la información de lo que queremos buscar. Ahora queremos que esto se muestre en las celdas que le sigue D9 y D10. ¿Cierto? Por lo tanto vamos a usar lo siguiente. Hoja 1. Aunque podemos encerrarlo. Width hoja 1. En width. Y a continuación. Punto Rang. D9. Creo recordar que era la celda. D. A ver. D9. Punto Value. Que es igual a Rango. Punto Offset. ¿Verdad? Para que se mueva esa. La columna que le sigue. Como quiero indicar en la columna. Simplemente quiero que se mantenga en la celda donde está ubicado. Pero que se mueva una columna hacia la derecha. Como un valor positivo se mueve hacia la derecha. Punto Value. Listo. Lo mismo haremos también. Para. La celda que le sigue. Nos movemos a la siguiente columna. Y aquí nos desplazamos una celda hacia abajo. Veamos si esto es correcto. A1. Enter. Y fíjense que se muestra la información. Y así de rápido nos muestra el resultado. Excelente. Veamos. A3. A3. A3 no existe. Es C3. Y por qué con ustedes. C3 no existe. C3 no existe. Es C1. Con razón. Ahora sí. Cuaderno rayado. Su valor 23,5. ¿Verdad? Lo muestro por acá. También está. 23,5. Excelente. Pero qué pasa si. Si lo que estamos buscando. No se encuentra. Debería más bien borrarse todo esto. Listo. Por lo tanto podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos esto. Y colocamos simplemente un else. Vamos a copiar todo esto. No hay problema. Copiamos. Else. Para que a continuación. En vez de mostrar algo. Que no muestre nada. Que sea vacío. Dos puntos. Ok. Muy bien. Repito. Tenemos un evento. Chance. El cual detecta. Un cambio. En una celda. Pero tenemos que indicarle. Donde. Queremos que se detecte el cambio. Específicamente. Si es en la celda de 8. Entonces. Que llamemos a nuestro procedimiento. Llamado buscar. Este procedimiento. Servirá para que. Busquemos información. En una base de datos. Que sería nuestra matriz. Empleando el método find. Y como hemos visto. Este. Usa. Argumentos opcionales. Para buscar el valor. Y el valor exacto. Listo. Y. Como pueden ver. Está funcionando. Para trabajar con la información. Que tenemos. En nuestra celda. Por acá. Ya nos mostrará información. Ahora sí. V1. Ok. FF. No muestra nada. Excelente. Ya con esto. Estamos trabajando con. Nuestro método find. Ahora. Para el siguiente video. Trabaremos con. No solamente la búsqueda. Sino más bien. Con. El. Reemplazo de información. Esta. Información que se va a modificar. Se va a modificar. También. Empleando el mismo método. Para buscar. Es decir. Él va a buscar. Si coincide. Entonces. Que hagamos la. El reverso de la información. Es decir. Lo contrario. A lo que queremos hacer. En vez de mostrar. Que modifique. Listo. Eso lo veremos en el próximo video. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Por su amable atención. Y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Chau. 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 Gracias por ver el video.